Música Terriculas, otra vez estamos aquí en la tierra Estamos aquí para protegernos Han llegado los invasores de todos lados Ustedes no se preocupen que por eso Tracker nos habló para defenderlos de toda la maldad que existe Aquí estamos unidos Terriculas, siempre vamos a ganar contra el mal No se preocupen, confíen en nosotros Nuestra generación ha venido A ayudarlos una vez más Ahora Ahora Nadie se escapará Entendemos que han sufrido mucho Por los malos gobiernos que han tenido En sus tierras En sus países Tracker nos ha avisado de toda la maldad que existe Y ahora estamos para defenderlos Pero vamos a regresar a nuestra tierra hoy A nuestro mundo Y en unos 200 mil años regresamos a ayudarles Ahora si les prometemos Que si baby Hasta la vista Baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!